¿Qué es la Unión Patriótica? Más grande que pueden darle al pueblo colombiano, que las víctimas como las de la Unión Patriótica suman el liderazgo en la construcción de este proceso de paz y de reconciliación entre los colombianos y colombianas. Un mensaje de Gustavo Petro, el alcalde mayor de Bogotá, que ha puesto todo su empeño en la construcción de la verdad, la justicia y la reparación y en la paz. Esta es la ciudad de la paz y recibe y abraza a todas las víctimas de la Unión Patriótica provenientes de todos los territorios del país, diciéndoles que reafirmamos nuestro compromiso con la Bogotá humana, una Bogotá humana que es la base esencial de la paz que requiere Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!